que tal amigos suscriptores bienvenidos a mi canal j.f1lo en esta ocasión le traigo la nueva versión de whatsapp plus la versión v8.75 como pueden ver le damos a descargar ya he hecho dos vídeos anteriormente de este whatsapp siempre estoy trayendo la última actualización lo primero que haremos es hacer una copia de seguridad para los que tienen el whatsapp normal lo que tienen este whatsapp ya no tienen que hacer este paso este paso es para lo que tienen el whatsapp normal lo que tienen whatsapp plus solo tienen que darle a instalar le dan a copia de seguridad y esperan hasta que llega hasta un 100% esperan un momento y ahora lo que haremos es ir a los ajustes del teléfono entramos a ajustes y aquí vamos a buscar aplicaciones solo les mostraré solo les mostraré como desinstalar el whatsapp lo que tienen el whatsapp normal aquí buscan su whatsapp aquí le dan en whatsapp y aquí le dan a desinstalar recuerden esto es para los que tienen el whatsapp normal lo que tienen el whatsapp plus no tienen que hacer este paso solo tienen que instalar solo tienen que instalar solo tienen que instalar solo tienen que instalar ahora vamos a nuestro gestor de archivo ahora vamos a nuestro gestor de archivo yo buscaré el whatsapp aquí en la carpeta de descarga como ven la versión aquí a 8.75 le damos a instalar activamos esta opción orígenes de conocidos le damos a instalar y esperamos que nuestro whatsapp instale la verdad que este whatsapp me encanta tiene muchísimas opciones infinitas que podemos manejar a nuestro antojo como nos guste vamos a abrirlo aquí voy a mostrarle unas cuantas opciones le damos aquí a la derecha en la parte superior gb configuración está un poco lento mi teléfono porque tiene mucha información le damos a privacidad y aquí pueden congelar la hora de última vez para que nos vean la hora de última vez podemos ocultar los tías suele ocultar escribiendo ocultar que lo vean grabando o escribiendo solo tienen que activar la casilla en grupo también pueden ocultar estas opciones escribiendo o grabando ocultar tías suele yo tengo todas estas opciones configuradas aquí pueden elegir los contactos que lo pueden llamar pueden excluir lo que quieran ya este contacto no me pueden llamar que lo excluí vamos a ver vamos a ver las otras opciones aquí aquí está la opción anti eliminar mensajes aquí está la opción anti eliminar mensajes las personas no pueden eliminar tu mensajes la otra persona no pueden eliminar los mensajes ya enviados vamos a ver en estado vamos a mostrarles los temas los diferentes temas como ven aquí hay muchísimos temas infinitos que pueden elegir el tema que les guste yo voy a elegir un tema que me gusta mucho voy a elegir este tema blanco voy a aceptar como ven ya el tema está aplicado no es nada complicado pueden manejar este whatsapp a su antojo vamos a mostrarles otras opciones aquí en temas aquí pueden guardar el tema que está aplicado le ponen el nombre yo le voy a poner tema blanco como es un tema blanco le dan a aceptar y el tema se guardará en el gestor de archivo en la carpeta whatsapp voy a mostrarles como se restaura le dan a cargar temas se van aquí a la carpeta whatsapp gb whatsapp temas como pueden ver aquí está guardado el tema que guardé quieren regresarlo le dan a ahí pinchan ahí y el tema se aplicará nuevamente todos los temas que le gusten lo pueden guardar ponerle un nombre por si lo quieren aplicar nuevamente aquí en estilo de apariencia estilo de variante de emojis aquí eligen el que quieran estas opciones estroción estilo de fuente aquí pueden elegir la fuente que más les guste estilo de letra como ven hay muchísimas letras aquí en iconos de whatsapp eligen el que más les guste también en icono de notificación cambiar icono de notificación pueden elegir el que deseen también pantalla principal aquí en filas estilo de la pantalla principal aquí eligen la opción que más les guste pueden ir probando la que les guste aquí en pantalla de conversación burbuja y tic estilo de tic para cuando les lleguen los mensajes yo siempre elijo la opción esta opción de semáforo me gusta esa opción estilo de burbuja también el tamaño de los mensajes aquí lo pueden manejar a su antojo aquí pueden ver la versión del whatsapp la v8.75 whatsapp pro voy a mostrarles que no hay más actualización aquí dice ya la última actualización está instalada eso era todo mi gente espero les haya gustado el video hasta un próximo tutorial no olviden suscribirse compartir mis videos muchas gracias amigos suscriptores y